Después de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera confinar a los indios en reserva, surgieron grupos rebeldes que no estaban dispuestos a renunciar a las libertades con las que siempre habían vivido. Este fue el caso de Jerónimo y el de otros jefes indios, que prefirieron morir de pie a vivir de rodillas. Las incursiones de la caballería en territorio hostil se hacían cada vez más peligrosas. El alto Estado Mayor encomendó la difícil misión de pacificar a los grupos rebeldes a un inexperto oficial de West Point. Ni él ni sus hombres imaginaban que el peligro acechaba en cada recodo del camino. La suerte estaba en sus manos.